Bueno, la última noche ya aquí en Valencia, en España, vamos a disfrutar de estos fuegos artificiales de la crema, que no voy a salir porque nada voy a hacer yo ahí a la calle. Nada voy a hacer ver quemar esas decoraciones que hacen aquí en las vallas, prefiero descansar porque mañana ya me toca tomar un tren que me lleve a Madrid, así que los fuegos artificiales los vemos desde la ventana de este hotel, y vamos a descansar bien porque la vida es ahora, la vida es hoy, no voy a estar esperando, no voy a estar saliendo ahí hasta las 12 de la noche, una de la madrugada que queman la última falla, no sé, y a qué distancia estará de aquí. Imagina, en la noche todos los gatos son oscuros, así que nada hace uno, nada está haciendo uno en la calle, por muy cremada, por muy fallas y por lo que sea, nada estaré haciendo yo, prefiero dormir, la verdad, prefiero dormir, prefiero descansar, ¿por qué? Porque soy del día, yo soy de la luz del día, no soy de la noche, la noche es para otros, no para mí, para mí la noche se hizo para recuperar el cuerpo para el día siguiente, así que hasta mañana. Bueno, ya ha amanecido, ya estamos en el nuevo día, y estamos viendo aquí como, como este estadio que es, se ve hermosísimo, un coliseo, ¿no? Se ve hermosísimo como lo dejaron sin terminar, porque empiezan, no calculan bien los presupuestos, empiezan la obra y después quedan a medio camino, porque la obra gris es una cosa que cuesta un 50% y los detalles cuestan otro 50%, así que hay que calcular muy bien los presupuestos. De la gente, lástima, porque es hermosísimo este estadio, se ve bellísimo, aquí en la parte, no sé si en la parte nueva de la ciudad de Valencia. Bueno, aquí este es el hotel en que estaba, allá arriba estaba mirando todas las cosas, y ahora voy a tomar un taxi que me lleve a la estación de trenes Joaquín Sorolla para ir a Madrid. O sea, una estructura como para... Está filmando. Ah. Grabando el... Una estructura para que no entre el frío y el calor, ¿me entiendes lo que le digo? El frío y la lluvia, entonces, eso te quita visualidad. O sea, visualidad. Entonces, ya lo harían de la forma que los edificios altos alternes no tengan visibilidad para ver el campo compartido. Claro. No, pero sería más barato pagar la entrada que eso. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Pero es grandísimo Valencia... Que va. Que va. Sí. ¿Usted ha ido por México Distrito Federal? Estaba en México. Sí, sí. ¿Ha ido por la zona de San Antonio, en Dallas y demás? No. Eso es grandísimo. Sí. Y si le parece poco eso, se baja usted a Sao Paulo y Buenos Aires, y aquello se ve que vamos. Es de horror. Sao Paulo, no Río de Janeiro. Eso es verdad. Las ciudades que pasan de más de 5 millones de habitantes, ya son... Una historia. ¿Y esta cuánto hay aquí? Un millón, no llega al millón. Ah, ok, sí. Bueno, yo me imaginé que... Bueno, pero está muy bien, ¿no? ¿Más cómodo, caballero, o le he hecho el asiento más para la T? No, es muy cómodo. Gracias. ¿Eso dónde lo ha comprado? Esto lo compré en Costa Rica. Es una camarita pequeña. Sí, sí. La meto ahí y ya no anda. Y firma... Eso llevará una tarjeta y lo recoge todo. Ajá, exacto. Y firma muy bien. 4K. ¡Hostia! Sí, muy bien. ¿De qué marca es? Es una de J.I. China. ¿J.I. China? Sí. Sí. Yo eso no lo he visto por aquí. Sí. Sí, la gente se sorprende y me vuelve a ver siempre la camarita. Sí, sí. J.I. China. Sí, los chinos. Bueno, los chinos hacen muchas cosas. Sí, ya desde que le compré esta. Aparqué una grande que tenía. Un Tano. Grandísima. Esas que andan. Es un gran estorbo en el maletín. Y eso le graba lo que le da la gana y lo que quiere, ¿no? Ajá. Y con calidad y todo eso. Y luego lo paso al ordenador, ¿no? Lo paso al ordenador. Muy bien, muy bien. Son recuerdos ahí que me quedan. Yo he inaugurado unos trayectos. Muy bien. Supendo. ¿Vuela ahora a Madrid? Digo a Madrid o a Barcelona? Voy en Renfe a Madrid y a regresarme ya. A Costa Rica, ¿no? Sí, ya. ¿Vuelo directo o tiene que hacer transbordó? Ah, vuelo desde Madrid a Costa Rica vuelo directo, sí. ¿Cómo se llama la capital? San José, ¿no? San José, sí. Sí, vuelo directo. ¿En qué año se independizó Costa Rica o se hizo como nación? En 1821. Ah, cuando perdimos, sí. Cuando ya perdimos todos los virreinatos. Exacto. Cuando se perdieron todos, que fue toda Centroamérica, México... No, desde Río Grande hasta Tierra del Pueblo. Sí, sí. Simón Bolívar, el cura, el cura... No sé cómo lo llamaban, el cura de México. Y luego el general San Martín. Y luego nos quedamos Puerto Rico y Cuba. Y por nuestra mala cabeza, yo tuve un bisabuelo 8 años en Cuba. Ajá. Fueron de mi pueblo muchos a la Guerra de Cuba y a la Guerra de Filipinas. ¿Sabéis? Volvieron muchísimos. Lo que he oído que ha llegado a Costa Rica es una trama de corrupción del gobierno actual. ¿Español? Sí, con un tal Coldo, no sé qué. Sí, el Coldo, el Coldo, sí. Ha llegado una trama ahí... Pero no sé si habrá pasado por Costa Rica. Normalmente iban a la República Dominicana. No a Costa Rica, a la República Dominicana. No, que llegó a Costa Rica esas noticias. Ah, que llegó. Ah, sí, sí, sí. Bueno. Es una bestialidad. Pero aquí no pasa nada. Aquí lo único que puede pasar es que si nos liemos una manta palos, que da gusto. Entre españoles, ¿diste? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué tal peligro? ¿Qué otra? ¿Una guerra civil? No, no sería guerra civil, pero una manta palos... ¿Manta palos qué significa? Bronca, historia, revueltas y demás. Para ver una guerra civil ahora no nos lo permitirían. ¿El mismo Unión Europea? No, una guerra civil ahora asesinatos y maleantes por la calle. Esto puede dar pie, caballero, a que venga un militar y de golpe de estado. Que no sería malo. Sí, como está el corrupto. No, usted está todo prostituido totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Qué lástima. España, le voy a decir a usted una cosa. Y el otro día me dejó sorprendido un observador de Gucci. O sea, Gucci, ¿sabe quién es Gucci? Sí. Ese de Dolce Gabbana, italiano, ¿no? Pues estaba cotejando, cotejando y clasificando pieles de cordero. Pieles de cordero aquí en España le llamamos gamuza. No es como la piel de toro. Bueno, y me dijo el chaval, lo que estáis produciendo en España no se encuentra en ningún sitio. Cualquier producto. Nosotros somos un país que lo que producimos lo producimos con una calidad insuperable. Y eso se lo pongo a usted en la naranja. La naranja valenciana es la mejor del mundo. No tiene la cantidad de Brasil, no tiene la cantidad de otros países, pero la calidad, la calidad es impresionante. En los vinos, tres cuartos de lo mismo. Lo único que nos han quitado mucho, y han sido los franceses, es la elaboración de platos. La cocina francesa es una cocina altamente elaborada y es la número uno. Pero por lo demás, no hay nadie, o sea, lo que se produce en España. Tenga en cuenta, caballero, que en la época romana, hace dos mil años, España era, Hispania era tierra, no, 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 no. Pusieron Hispania, H-E, y era tierra de conejos, en latín. En latín, Hispania, tierra de conejos. Era un granero de oro y comida. Para los romanos. Ya se hace. Ahora, personalmente España es un desastre. Humanamente, unos para acá, otros para allá. El rey no hace unificar criterios. Y eso da pie a que la gente, pues, coja... Estaba, pues... Historias. Historias muy negativas. ¿Sabes lo que quiere decir? Porque aquí, las revoluciones, aquí acaban mal. En este país. Bueno, pues nada. Ya vamos a ir por esta calle y ya estamos. No le he preguntado, ¿a qué hora le sale el tren? A la una. Muy bien de tiempo, creo. La manera en que estar ahí con tiempo. Sí. Estos trenes de AVE van directo, ¿verdad? Van directo. Sí, pararán. Depende del convoy. Hay algunos que paran en Cuenca, otros en Requena. Y van, paran una. Sí, hay unos que van directo y otros que paran en una estación. ¿Me entiendes? Pero en una hora y 45 minutos, está usted en Chamartín. Ajá. ¿Sabe usted lo que le quiere decir? A las que se ha sentado usted en el asiento, ya le tiene que bajar. Jejeje. Sí. Es otro avance muy bueno de... Y todo, ¿no? Eso. Hombre, de hecho, estar fallas, caballero... Eh... Venía gente por la mañana de Madrid y se volvía. No vi yo la quema. ¿No? No la vi. Es que me gusta acostarme temprano. Le explico. Antes la crema. La crema. La crema. La crema de las vallas era bonito porque era de cartón piedra. Pero es que ahora echan mucho plástico, mucho producto sintético. Y cuando se quema tiran un lomo negro asqueroso. Ah, ok. Ya no es lo mismo. Ya no ha cambiado mucho. Y también vi que los diseños son muy tipo Disney. No son Disney. No, no, no. No son Disney. ¿No? ¿Qué son? No. Son figuras grotescas. Lo que pasa que esto ya viene ya desde muchos años. Las figuras son así grotescas. No de Disney. ¿Me entiende lo que le quiere decir? No. ¿Qué significa? Grotescas que es una crítica y una risa del sistema. De las cosas que critican. ¿Sabe usted lo que le quiere decir? Por ejemplo, Disney dibujaba muñecos y figuras para entretener. Esto no entretiene. Esto son unos dibujos y unas figuras grotescas donde aparece la burla. La burla de la sociedad contra... ¿Sabe usted lo que le quiere decir? Contra la persona o las personas que se asemejan a esa figura. No sé si me he entendido. Sí. No tiene nada que ver con Disney. No, me refiero... Sí, sí. Sí, yo creo que es más o menos que el diseño. No sé. Me pareció muy de campanita, de cosas así. Ah, sí, sí. Bueno. No, no. Solo había unas palomas ahí en el centro. Tres dentro de las palomas. Eso es una mierda. Ajá. La mejor falla ha sido una que estaba en exposición. Luego había otra en la Plaza del Pilar que era muy bonita. Artísticamente la del Pilar es la más bonita. Ahí el artista fallero, vamos, es un crack. Aquí en esta región valenciana ha habido gente muy buena, muy buena como artista, como dibujantes, como diseñadores y demás. ¿Y duran? ¿Cuánto duran en prepararnos? Duran desde el 15 de marzo al 19 hasta ayer. Y luego, ¿cómo se llama la palabra? No. ¿Las montan el 15? ¿Cuándo las montan? El 14 al 15 las montan. Ajá. Y luego, a ver si me entiende. ¿Y cierran todo? ¿Vacaciones al 19? Sí. ¿O es libre? Yo vi muchos negocios cerrados. No, es que este año ha caído martes y miércoles. O sea, lunes y martes 18 y 19. Pero aquí son fiesta, ¿me entiende? Ok. Ok. Pero en el resto de España es ya operativo, es de actividad laboral. No sé si me entiende. Aquí en Valenciana. Por ejemplo, hoy en los colegios los niños acuden los bustos dinerderarios, porque están todos durmiendo. El asentismo laboral hoy puede ser bestial. ¿Sabes lo que le quiero decir? Sí. Sí, porque la gente se acuesta muy tarde porque las fallas las queman como hasta las 10, 11 de la noche. Algunas las han quemado a las 2 de la mañana. Ah. Depende de los retenes de bomberos. A las 2 de la mañana se tiene que esperar ahí, ¿no? No, es que si no había retenes de bomberos no les pegan fuego. Ajá. Hay que asegurarse que no haya ningún peligro. No, ya tuvimos hace 20 días el incendio de un edificio. Ah, sí, aquí fue el de Valencia, ¿verdad? Se fue un edificio entero que se quemó, ¿verdad? En 30 minutos, caballero. Que fue una escándala porque parece que los materiales eran... Los materiales eran malos. El constructor los puso como buenos y eran malos. Y lo sabía. Salieron para comprarlo, para que se haga usted una idea, con un valor de un millón de dólares. Estuvo un año y medio sin vender un pis. Luego han caído en fondos buitres que llamamos aquí. Espejadores, ¿me entiendes? No quiero ni comentar. La realidad es que... ¿Murieron cuántas personas? 10 personas. 10 personas y todas las mascotas, ¿no? Los animaluchos que estaban, esos no cuentan. Están sin contar. ¿La qué? Están sin contar. Dicen que murieron como todas las mascotas. Todos los perros y gatos murieron todos. Pero asfixiados. Y luego se quemaron. Qué hijo de... Si eso fue en Valencia, te pon en serio... Las 10 personas que faltaron, esa sí que... complicado. Bueno, pues nada. Estamos cerca ya. Sí, a la izquierda ya estamos. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Un auténtico desastre. Con la mierda de verdad. Ya va, coño. No sale el perro, hostia. Un poquito pa'lante, hombre. Dile que tire pa'lante. Echa, eh. Bueno, va. Joaquín Sorolla. Sí, sí. Uno de los pintores más importantes de España. ¿Qué va? No. No. Para mí, el pintor más importante que yo me gustan mucho sus cuadros. Aparte de los del Renacimiento. Ha sido Golla. Picasso. Dalí. ¿sabes lo que le pide? porque un sorbilla era un pintor al óleo era un pintor de de... ¿cómo se llama la palabra? impresionista no, impresionista no de... ¿cómo se llama? de mucho de lo cotidiano mucho imagen y demás no era un pintor digamos, pintor, pintor que pintaba con la cabeza pintaba con la cabeza pero pintaba con la vista lo que veía lo pintaba muy bien los colores y el Mediterráneo eran muy buenos pero no es uno de los pintores que a mí más me ha dado lo de Guaya, eso tiene una lectura esos cuadros hay que mirarlos cuatro veces para hacer de lo mismo y luego los del Renacimiento aquí hay... yo esos no los he visto están todos en Madrid y en El Prado y luego está el Picassiano los Picassianos eso ya es mucho cuidado vamos con el Picassiano con el de Marada madre mía no hay ningún pintor por ahí por mucho que quieran que los iguales... para que ya está la cola te va a dar la tabla luego está la Miró luego Dalí pero Dalí Dalí pintaba no sé cómo lo dirán ustedes los almanaques o calendarios de eso era muy pintor de calendario también era buena los franceses y los españoles en cuestión de pintura porque los italianos del Renacimiento de 1500 a 1600 esos eran muy buenos Caravaggio, Guantargelli y por parte de Miguel Ángel y demás esos eran pintores muy buenos pero... como se llama la palabra pero ya le digo yo aquí había cada artista Valencia bueno jefe muchas gracias pues nada si, muy amable vale, pues nada estación de trenes Joaquín Sorolla Valencia venta de billetes venta de billetes en Venezuela turno turno buenos días muchas gracias quiero comprar un tiquete de tren que me lleve a Madrid gracias ель la siguiente lo